La maternidad sorprendió a Cayetina, 35, y la llenó de felicidad. Embarazada de 14 semanas, la actriz reveló los detalles de su dulce espera en diálogo con Ciudad. En pareja desde hace 8 años con Patricio, un agente inmobiliario, la actriz de A y yo, la obra teatral basada en la historia de su abuela sobreviviente del holocausto, descartó que el bebé en camino vaya a cambiar sus acuerdos en la relación de pareja, ni a palos nos vamos a casar. Vamos a seguir conviviendo y durmiendo en habitaciones separadas. No van a cambiar las cosas. Tras afirmar que está muy enamorada y feliz, la excolumnista de Perros de la Calle también compartió la alegría en Instagram con un video en el que le cuenta a su familia que va a ser madre. En el comentario de ese posteo, Julieta C.A.G.J., su verdadero nombre, expresó, y bueno, así te espero 2019, gracias por los mensajes hermosos de amor. De esta forma, Cayetina dejó atrás las dudas respecto a la maternidad manifestadas hace 3 años. No estoy esperando el momento ideal, porque no existe, estoy esperando las ganas. Lo hablé con mi ginecólogo, más allá de en terapia, porque si mantendré esta decisión los próximos años quiero empaparme de cada tratamiento que se puede hacer, como congelar óvulos. No me gusta sentir que me corre el tiempo. El momento llegó y la colmó de alegría. El momento llegó y la pasá. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!